De eso se trata, gracias, gracias, I'm only getting one up, apenas me estoy calentando, motor, espérense tantito, hay mucho que cantar, hay mucho que cantar porque el amor se representa de mil maneras, se presenta a veces de una forma muy suave, a veces de una forma muy dramática, a veces de una forma muy dolorosa, pero siempre es amor, y el amor es el que mueve el mundo, bueno hay dos cosas que mueven el mundo, los cuernos no, no, dos cosas, dos cosas, el amor y el miedo, piensen no, ten que padre, porque hacen ustedes lo que hacen en la vida, aparte de costumbre y programación, aparte de eso, porque se mueven y toman decisiones en sus vidas, por amor o por miedo, ¿Oyeron la voz del chamuco cuando dije miedo? Por miedo, ay, hoy ya está yendo miedo, me di yo, mejor no, mejor vamos a seguir cantando, por favor, hay mucho, 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 mucho que cantar, y esto que sigue dice, así, bien. ¡Bravo! 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 En este popurril Vamos a pasar por diferentes versiones del amor La primera Es una muy fresa Es una muy leve Es una muy linda Muy color de rosa Todo se pone más canijo Pero empecemos por lo Por lo bajito Y dice así Me estoy acostumbrando a ti De tan una mente Que cada instante pienso en ti Que no quieres Me estoy acostumbrando a ti Un día tras día Yo que antes tan distinto fui Que no diría Estoy acostumbrando a ti Como tú eres Yo que a nadie me acostumbre Y en tus redes Me estoy acostumbrando a ir Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor 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 Podría lo que sea Si me dejarte 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 lo que sea Que me dejarte lo que sea Si me dejarte lo que sea Si me dejarte lo que sea No me sub ORGAN 두� thor Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé, mi alma en una mera Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo no sé, tus labios a la fuerza Mira que recibí, sin sabor, sin sal Y ya que hasta te he visto los dos brazos por tu cara Daría comprender que nunca será su vida Mira que no haré, borrarte de mi vida Pero este tenso corazón No me olvida, no me olvida Que me guste un amor Cada día, cada día Porque este tenso corazón Siempre llamo, siempre llamo Y me gustan solo para ti Aunque tú no me hagas caso Porque este tenso corazón Corazón Porque este tenso corazón Mi corazón 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 Mi corazón Corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias.